nuevo vídeo y hoy vengo con unas compras en el teddy además son unas compras que he encontrado con oferta y de todo encontré estos clips su precio serían de un euro vienen dos y a mí me costó 0 65 por otra parte también encontré las bolas de por spam en color rosa su precio también es de un euro y yo las pude encontrar por 0 65 me hubiesen gustado más que fueran un poquito más claritas pero bueno de rosa también es bonito otro de los artículos que pude encontrar este rollo de cinta de cinta de lazo en un pistacho con unos con unos topitos su precio de venta era a 1 75 y a mí me costó 10 céntimos es bien y tres metros en tres metros este es otro aquí hay unas flores para montar de papel su precio de venta normal es a 1 75 y las cogí por 0 65 estas hay que montar otra de las cosas que pude coger en las ofertas son 4 4 posavasos de corcho yo este tipo de de posavasos así en corcho lo uso para para poder darle forma a las las flores a las flores su precio de venta es de un euro se rebajó a 65 y al final a cero diez otro de los productos como es que viene 10 piezas alfileres para broches para hacer el broche te da la parte trasera de éste encontré 2 este antes de esta barbaca de 0 0 65 pero lo encontrará 0 10 y su precio normal es a un euro a ver más cositas voy poniendo hacia aquí para que se vea mejor las cosas que voy a enseñar y esta cuerda me viene a ver cómo viene el español ya no lo sabemos no lo veo esto es lo que menos me interesa eso ya lo sabemos bien en 27 metros es cuerda de yuti el su precio es de un euro y lo puede coger a 0 65 este viene a ser otro tubito de lazo esta vez en amarillo con topitos blancos 3 metros a 0 10 su precio regular un euro 75 algo se ha caído también encontré estas estos estiques digamos son facetados en transparente y en negro y ellos ponen stickers y ellos ponen stickers hay 104 unidades igual un euro a 0 65 encontré estas pinzas por detrás Primero lo rebajaré a 1,065 Su precio regular era 1 euro Y yo lo pude encontrar a 2,010 Son ardillas Ardillas de char de fieltro En color marrón También encontré Estos dos Son esquineras La plateada Y en bronce O en oro antiguo A 1,75 Este a 0,10 Y este a 0,65 Esto queda muy bonito Para poner En álbumes En cuadernos En alguna caja Da mucha opción Otra de las cosas Bueno Esto no es que sea de scrap Esto Es para que las mesas No se muevan Que a 0,65 Vienen 27 piezas De fieltro Y es para esto Para que sillas Y mesas Pues si se mueven Pues ponerlos debajo Y que no No tengamos problemas No tengamos problemas Y ya por último Encontré estos lápices Lápices con purpurina Vienen 5 Vienen 5 Diferentes colores Su precio Es de 1,75 Y bueno Yo los conseguí Por 0,65 Aquí no se ve el precio Pero ya eran 0,65 Son muy bonitos Estos para regalar En correos bonitos Me parece perfecto Otra de las cosas Que encontré Fue Este sellador Viene con Con el abecedario Con números Bueno Se puede poner Se puede personalizar El sello Como se quiera Este su precio regular Es de 5,55 Y yo lo encontré A un euro Y ya por último Encontré Estos Más que purpurina Vendría a ser Más una lentejuela Una lentejuela Muy pequeña Muy pequeña Muy pequeña Vienen 15 gramos No se si se puede ver Y Me costó 0,65 Su precio regular Es de 1 euro A precio regular Compré Estas lentejuelas No las había visto Ninguna vez Creo que son novedad Y Pude coger Estas Y También Cogí Estas otras Son Un poco más Grandes Que Las primeras Que os enseñé Así que Estas Sí Que son A precio regular A 1 euro Y bueno Esto no han sido Mis compras En el teddy Espero que os guste el vídeo Y como siempre Nos vemos en un próximo vídeo Adiós Tienes 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 Tienes